El Dr. Ricardo Ojeda Borges, integrante del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, impartió a la Conferencia Magistral Derechos Humanos y el Debido Proceso, destacando que para aplicar una sanción a toda persona que cometa algún delito es de vital importancia el respeto a sus derechos humanos y, por ende, todo proceso para una sanción debe cumplir con el debido proceso a fin de no violentar los derechos humanos de primera generación. Respetar el debido proceso refiere al orden que debe seguirse en un juicio para aplicar una sanción y aquí intervienen conceptos como la presunción de inocencia, derechos de audiencia, ser juzgados en los tiempos constitucionales, por mencionar algunos, y con ello proteger los derechos humanos de toda persona, incluso llegar al amparo. Toda persona que comete un delito podrá ser procesado, pero respetándole siempre sus derechos fundamentales, sus derechos humanos. Y hay formalidades esenciales en el proceso que si no se respetan, pues está violando el debido proceso y hay que conceder amparos en esos casos. Destacó que las únicas formas en que el Estado puede realizar la detención de una persona son a través de una orden de aprehensión, una orden de detención en casos urgentes y por flagrancia. Fuera de estos actos, se podría tramitar un amparo liso y llano para liberar a la persona detenida. Un tema de importancia para el debido proceso son los casos de arraigo, puntualizando que este concepto solo aplica en México y que deriva para casos exclusivos de delincuencia organizada y que sin embargo es una contradicción a los derechos primarios de los individuos. Narcotráfico, secuestro, trata de blancas, robo, delincuencia organizada, robos. Hay bandas de asaltantes que se dedican a asaltar casas, habitaciones, etc. Entran dentro de la figura delincuencia organizada. Yo creo que es efectiva, ha sido efectiva, porque si no de otra manera no se podría combatir la delincuencia organizada y de alguna manera esa decisión del Congreso de meter esas limitaciones y restricciones en tratándose de este tipo de delitos, pues es benéfico. Con imágenes de José Antonio Reyes, para MDM Televisión, Celestino Chacón.